La presentación de Unión Comercio, fútbol, orden, equilibrio, de principio a fin. Intentó Cantolao por ratos, pero otra cara el equipo hoy día con Rafa. A mí me parece que hizo el mejor partido del año, Unión Comercio. Supo diagnosticar bien cuáles eran los problemas del equipo Rafa Castillo y mandó tres medios centros como Geda, Uribe y Morales, con más libertad de Uribe y Morales para pisar. Campo rival, acá estamos viendo un remate de Uribe, con los laterales muy posicionados para jugar a lo ancho, con Vázquez y con Díaz, pero le dio el medio al tridente de ataque. El show de Manco, Manco hoy excepcional, Mimbela habilitando a un Aguirre que también fue un dolor de cabeza para esta débil oposición en la parte defensiva de la escuadra de Cantolao. Diciendo de Cantolao, corroborando lo que tú dices, el bloque ese sólido que tenía con Carlos le va a costar a Guillermo Esteves para poder rearmarlo. Hoy el equipo de Unión Comercio venía diferente, venía ya de un triunfo cuando entró Rafa la última semana del campeonato de verano. Y aquí es otra, acá el arquero sale y le libra el doblete al zorrito Aguirre. Exacto Titín, hay un tema importante, estamos viendo por ejemplo este de Manco, mira como se saca tres jugadores. Lo deja en ficha, ya ha hecho guachas, ha hecho todo. Yo pensé que le da el balón a Wilmer, terminadora a Mimbela que está en posición adelantada, pero hoy Manco hizo lo que le dio la gana en el segundo tiempo, bien complementado por Mimbela, este es un pase de Ojeda, estamos viendo tres o cuatro veces mano a mano a Wilmer con el arquero Tomás. No, no son repeticiones, son jugadas diferentes. Exacto, cuando Cantolao quiso arriesgar y aquí una asistencia de Manco para Mimbela que está en el podio definitivamente. ¿Juego arranca más atrás con la Arrabona? Arranca con la Arrabona y en el gol anterior antes de darle a Ojeda es Manco que en una media vuelta es el pase. Acá, por más que digamos algún tema con el arquero, pero más es el mérito siempre del jugador. Y esto confirmaba y le daba la tranquilidad, era el gol de punto de quiebre ante cualquier eventual reacción. Ahora el control de Mimbela, la controla con el talón, luego hace un toque más para poder perfilarse y sacar el remate estupendo. Acá vemos ahora Rivera que entró bien, porque este Rivera tuvo dos opciones de gol, sacando también provecho de un bajo nivel hoy de Baluarte, que jugó de central, con un Cambú también que salió muy desesperado a querer tomar las marcas. Claro, es que Cambú estaba desordenado porque no lo ayudaba, como lo ayuda por ejemplo Contreras, pues lógico. Y aquí cobran fuera de juego, pero no hay. Habilita el 29, este chico Kelvin Sánchez, que tuvo muchos problemas.